La novia del cabrero 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 Pero la gente del pueblo no lo creyó. Se llamaba Catalina. Un día, cuando la plaza del pueblo estaba desierta... Catalina fue a la fuente, a la fuente del querer. Catalina y sí, Catalina y qué. A beber agua de mayo, porque se moría de ese... Catalina y sí, Catalina y qué. Catalina de la fuente, trajo un beso y un amor. Y la cara de una rosa de bonita que volvió Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón Catalina se ha comprado un pañuelo carmesí Catalina no, Catalina y sí Un jubón de terciopelo y una falda de aleli Catalina no, Catalina y sí Catalina, Catalina, ¿quién te ha visto y quién te vio? Tan bonita y tan compuesta, asomada tu balcón Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón A la fuente Catalina no ha vuelto más a beber Catalina y sí, Catalina y qué Y no sale de su casa Aunque se muera de ese Catalina y sí, Catalina y qué Se ha puesto un traje de luto Y han enterrado su corazón Y se le ha puesto la cara Como rosa de pasión Catalina sí, Catalina no Catalina mía de mi corazón Salina y sí, Catalina no ha vuelto más a beber La enterraron por la tarde Allí a la puesta de sol Y los álamos del río Y los álamos del río repetían la canción Catalina sí, Catalina no Catalina mía de mi corazón Y así murió Catalina, por los chismes de los demás Y la gente de aquel lugar arrepentida Fue a pedirle perdón a la Virgen y le rezaban así Al señor Miguel de Molina, Virgen Gracias Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tu eres Qué horrible Cómo se lo miremos Yo se lo voy a decir Vamos Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Y la vida es de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Y bendita tu eres El Señor es contigo Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tu eres El Señor es contigo Y bendita tu eres De tu vientre Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!